Voy a mezclar Murirá la flor y en ti Consencia sé que es no Y tu risa infantil Creo escuchar La noche es fría, sol No brilla más en el sol Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando Llorando Cada rumor que llega a ti Es ese día que estás aquí Siento tu cuerpo junto a ti Y al despertar ¡Qué la verdad! ¡Qué la verdad! ¡Currión afloro en ti! ¡No es un sienseño! ¡Y tu risa! ¡Currión afloro en ti! ¡Currión afloro en ti! ¡Y ahora no estoy! ¡Currión afloro en ti! ¡Currión afloro en ti!